Sentíamos la necesidad de cumplir con la incorporación de personas con capacidades diferentes, con discapacidad a esta Cámara, pero no encontrábamos el marco legal y normativo. Y debo decirle que nos sublevaba mucho que tuvieran que hacer a través de un programa de becas. ¿Por qué un programa de beca para las personas con discapacidad? Entonces, aspiramos que el seguimiento y la evaluación no sea un programa de circunstancias, sino que sea una práctica organizativa que nos permita mejorar la capacidad institucional de nuestra Cámara de Diputados. Acabamos de firmar un convenio con las 49 universidades de la Argentina, donde las comisiones van a trabajar en convenio de cooperación y asistencia técnica con quienes tengan más afinidad y proximidad. Pero parte de ese proceso también de integración y de formación académica es el proceso de integración de las personas con capacidades diferentes. Y podemos hacer esto porque en la Argentina, a partir del 2003, empezaron a resolverse otros temas mucho más importantes. Esto es el testimonio de una sociedad que camina en la construcción y recuperación de la igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Encuentros que por esta parte se llevan a cabo con quienes conocen y viven de cerca el problema y que recogemos cada uno de nosotros a partir de una directiva aún clara a partir del 25 de mayo del 2006 que tiene que ver con la necesaria inclusión social tan demorada en nuestro país. Hoy Argentina está viviendo, tal vez, y creo que a veces no nos damos cuenta, el proceso de inclusión social más importante de los últimos 60 años, por lo menos de la Argentina contemporánea. Un proceso de inclusión social que ha significado que millones de jubilados hayan podido acceder a una jubilación que nunca pensaron que iban a poder tener, que millones de hombres y mujeres argentinas que no pensaron que iban a poder volver a insertarse laboralmente, hoy encuentran trabajo. De millones de niños y niñas y adolescentes que hoy tienen una asignación universal por hijo. Hoy, el 30% de los argentinos tiene derechos que no tenía el 24 de mayo del 2003. El 30% en un país de 40 millones de argentinos. Y fíjense que hablo de derechos porque de lo que estamos hablando hoy, en esta convocatoria del presidente de la Cámara de Indutados, es de derechos, de expansión de derechos, de extensión de la igualdad de oportunidades, que de eso se trata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!